Música Cajamar es una entidad financiera, tiene presencia a nivel nacional, básicamente se dedica a financiación y ahorro de empresas, de familias, estamos muy introducidos en el sector agro. Actualmente tenemos 1.400 oficinas repartidas por el territorio nacional, con una presencia mayor en todo lo que es el arco mediterráneo. Tuvimos también claro desde un principio que queríamos tener un edificio que fuese pionero a nivel tecnológico, con un grado de eficiencia lo más grande posible, y nos pusimos a trabajar en ello. Hicimos un concurso de ideas donde se invitaron a una serie de consulting, de estudios de arquitectura a nivel nacional. En total se seleccionaron 11 ideas como finalistas. Hicimos un segundo proceso en el que nos quedamos con tres propuestas y ya una fase final donde salió la propuesta ganadora que es el edificio donde nos encontramos. De Arapilio Arquitecto estamos muy satisfechos de haber conseguido ganar el concurso que Cajamar desarrolló antes de levantar este edificio y estamos plenamente satisfechos de haber conseguido el objetivo, uno de los objetivos principales que tenía el proyecto, que era certificarse el ICOL haciendo un edificio altamente sostenible conforme al pliego del propio parque tecnológico donde este edificio se sitúa. El proyecto de este edificio podemos resumirlo en tres palabras. Es funcional, innovador y sostenible. Fundamentalmente, ¿por qué es funcional? Porque todos los espacios e instalaciones del edificio se han diseñado para poder adaptarse a las necesidades que pueden ser cambiantes. ¿Por qué es sostenible? Porque se han utilizado instalaciones de muy bajo consumo energético, como las unidades enfriadoras que tienen compresor por levitación magnética. ¿Y por qué es innovador? Porque se han utilizado materiales por primera vez en este edificio. Por tanto, ha sido pionero en el desarrollo de determinados sistemas de fachada y de revestimientos interiores. Todas estas instalaciones que se hacen buscando la confortabilidad y la eficiencia van destinadas a conseguir que los trabajadores puedan tener un ambiente saludable y lo más confortable posible dentro de su puesto de trabajo. El edificio tiene multitud de sensores, unas 7200 variables que se gestionan permanentemente, que abren ventanas parcialmente o no, que hacen que el atrio central abra su calaboya y actúe como una chimenea. Y el edificio, en particular, vive de cara al clima exterior, es capaz de adaptarse a lo que se encuentra. Por ejemplo, si los vientos son más fuertes, tiene una estación metrológica y con el anemómetro decide cerrar o abrir ventanas, ya no solo por la temperatura, sino por la cantidad de viento que genera ruido. Todo eso está medido y el sistema de climatización tiene que estar moviéndose al mismo tiempo para adaptarse a la nueva situación del edificio. Es decir, el edificio está vivo y el sistema tiene que reaccionar rápido. Por ejemplo, el edificio no solo alberga espacios de oficinas, sino que también alberga restaurante, cafetería, una guardería y lo más importante, un centro de cálculo. Un centro de cálculo que es un gran consumidor constante a lo largo del año de frío. Entonces, para ello necesitábamos tener claramente un sistema que fuera capaz de generar frío y calor simultáneamente y, sobre todo, en las temporadas de mayor frío, que parecería que solo vamos a necesitar calefacción, pudiéramos seguir generando frío y esto hacerlo con la mayor eficiencia posible. Para ello, habíamos configurado y hemos configurado finalmente una solución que se basa en unidades clima-veneta de generación de frío y calor y que es una combinación de tres de ellas. Una IFQ, que genera frío y calor simultáneamente con un alto nivel de eficiencia y, después, para compensar la demanda de frío, que es mucho mayor en estas latitudes, teníamos dos unidades TEX-S2 de levitación magnética de 500 kW, quiero recordar cada una. Con ello, podíamos generar frío y calor de manera eficiente y siempre tener alimentado de frío, incluso en las demandas de más calefacción para el resto del edificio, el centro de cálculo. ¿Por qué hemos elegido este sistema? Fundamentalmente y resumiendo, por la gran capacidad de adaptarse a los tipos de cargas que tenemos en el edificio, que son muy variables y simultáneas y sucesivas. Hay cargas simultáneas térmicas y, al mismo tiempo, sucesivas. Hay muchos espacios diversos y necesitamos un sistema que se pudiera adaptar permanentemente. También por la capacidad del control, del sistema de control que pueden tener estos equipos. Yo creo que Climaveneta ha hecho un avance importantísimo con su último sistema de gestión, el Climapro, que es capaz de gestionar varias unidades de diversos modelos como un todo, buscando siempre y permanentemente el punto más eficiente con la combinación de todas las unidades. Para nosotros, en cada carga, en cada situación que tenemos demanda de frío, calor y, además, varían los niveles dependiendo de los espacios, esto era importantísimo. Otra cosa que lo hace muy bueno es su flexibilidad. Un sistema, en cierta medida y gracias al Climapro, modulable. Yo puedo añadir una nueva unidad por un exceso porque amplía la demanda y el sistema rápidamente queda integrado como un todo y busca su nuevo punto de funcionamiento. También en su fan coil, necesitamos fan coil en las unidades terminales, en las unidades interiores, necesitamos fan coil con cierta, bastante presión disponible, ¿vale? Una alta presión porque el diseño de la arquitectura y de los difusores de impulsión era muy exigente, casi algo muy lineal, con mucha pérdida de carga y para dar las potencias y los caudales que necesitamos, necesitamos cierta presión. Estas unidades, pues, también han aportado este sistema. Este edificio es muy sincero y ha demostrado, en cierta medida, que es posible hacer un edificio con un alto grado de sostenibilidad y económico. Es un edificio que, en valor por metro cuadrado, está mucho más bajo que los estándares normales de un edificio de estas características en España. Pero, al mismo tiempo, en los estándares de sostenibilidad, medidos por una entidad de verdad fiable y seria, como es LEED, es una certificadora americana que es muy exigente en todos los niveles, pues, al mismo tiempo, al ser económico, hemos alcanzado un alto grado de sostenibilidad. Estamos en un nivel LEED-GOAL.